Hola papá, quería decirte que orgullosa estoy de ti y ver todos los frutos de tu gran esfuerzo florecer. No es solo un aniversario de empresa, sino un aniversario familiar que ha desafiado todos los prognósticos para crecer fuertes y lograr grandes cosas durante los años. Eres un ejemplo primordial que cuando hay un sueño y mucha determinación, se puede lograr todo. Esos 50 años representan el resultado de hacer un trabajo excelente, con mucho amor y dedicación a todas las personas que entran a Marcos Cambio. A lo largo de los años, el éxito de esta empresa no sería posible si no tuviera un director ejecutivo como tú, que con tu pasión para progresar has podido ayudar miles de personas y siempre encontrando una forma de ser la mejor versión de ti. Espero enseñar los mismos valores a mi hija. En este día tan especial, te deseo toda la alegría del mundo y también tus esfuerzos y sacrificios te han llevado muy lejos y deseo muchos años de suceso y prosperidad. ¡Feliz 50 años y es hora de celebrar! ¡Te quiero mucho! ¡Vamos!